bienvenido a otro nuevo vídeo de la cuenta atrás de minecraft pocket de edición 0.12.0 el circle here y como estamos sir bodies do this espero que le estemos pasando muy bien la característica a repasar hoy es una muy querida por muchos pero en sí una muy simple por lo que el vídeo puede que no sea tan largo de lo esperado la fuente se encuentra en un vídeo gameplay de minecraft pocket de edición 0.12.0 de un youtuber anglo llamado anisken 007 en cierto minuto vemos que empieza a probar los nuevos bloques vemos que va al inventario de creativo ponen la hotbar la maceta y el tulipán rojo y esta es la característica las macetas una buena noticia para los map makers y aquellos que les gusta decorar su casa como vemos en el vídeo funcionan correctamente pone primero la maceta y encima el tulipán y como vemos ahí lo tenemos macetas confirmadas para minecraft pocket de edición y minecraft windows 10 edición 0.12.0 y eso fue todo ya sabes cada día subir un vídeo repasando una característica de minecraft pocket edición 0.12.0 antes de su salida porque eso es lo que es una cuenta atrás espero que te haya gustado déjame saber en la caja de comentarios tu opinión respecto a la característica hablada hoy puedes darle like suscribirte compartirlo con tus amigos y conmigo será hasta la próxima bye bye sir budis cuídense mucho